En la red, circula mucha información acerca de la Orgonita. Es por ese motivo que, hemos hecho este material, mostrando lo que es, y lo que no es la Orgonita, cómo usarla, y cómo prepararla adecuadamente. La Orgonita es un dispositivo, que fue descubierto en la década de los años 30, por el doctor y psiquiatra, Wilhelm Reich. En sus investigaciones, que estaban basadas en la búsqueda de una energía bioeléctrica, una mezcla de biología, psicología y medicina, que finalmente llamó Orgon. Ayudado de una versión modificada, de lo que es un medidor Geiger. En sus experimentos, descubrió que esa bioelectricidad, estaba presente en los organismos vivos, y luego la encontraría en la atmósfera, en cantidades infinitas. Así fue como pasó de la biología y la medicina, a la física relacionada con fenómenos atmosféricos y meteorológicos. La astronomía y la astrofísica, fue así como con el rompenubes, demostró el funcionamiento de su invento. Así como que el Orgon, es una sustancia primordial que forma base de, todos los procesos vitales de los seres vivos. Con este artefacto logró crear lluvia, en zonas donde apenas caía agua, debido a una gran sequía que se dio en esa época. Testigos evidenciaron la efectividad del rompenubes del Dr. Reich, en 1953, cuando vivenciaron la peor sequía de sus vidas. Le habían escrito una carta pidiendo su ayuda, y el Dr. Wilhelm accedió. Le explicó a los presentes que el artefacto funcionaba como un pararallos, usando la energía de la atmósfera que él llamaba Orgon. Efectivamente, después de eso, se formaron las nubes más extrañas y empezó a llover. Experimentó con acumuladores de Orgon para curar a sus pacientes, incluso de dolencias como el cáncer. Las cajas de madera, que contenían metales como el oro, y el aluminio, donde introducía a sus pacientes. Quienes fueron curados con grandes éxitos de sus dolencias. Él llamó a este Orgon. Con el paso del tiempo, se convirtió paulatinamente en la Orgonita que conocemos hoy en día. El Dr. Reich determinó que, apilar capas alternas de resina, y fibras de metal, podían atraer y recoger Orgon. Una energía etérea tanto de la forma positiva, que el Dr. llamaba por. Y también la energía etérica negativa llamada dor, que enfermaba a la gente, incluso puede producir la muerte. En 1986, científicos de la Universidad de Marburg en Alemania, publicaron resultados contundentes de un estudio realizado con Orgon. Demostraron que tratamientos con exposición a 30 minutos de Orgon, causaba consistentes y efectivos efectos en las personas, tanto a nivel fisiológico como psicológico. El Dr. Nikolai Kusirev junto a sus colegas, que trabajaban para el Centro Estatal de Tecnologías No Tradicionales, avanzaron en las investigaciones del Dr. Reich. Incluso llegaron a aplicar esas energías orgónicas a nivel militar en la Unión Soviética. En lo que se denomina campos de torsión. Relacionados con electrodinámica cuántica, afectados por la geometría de objetos y campos biológicos que son emanados por todos los seres vivientes, plantas, gatos, perros, caballos, rutas y nosotros los humanos. Muchas de las publicaciones del Dr. Reich, aún permanecen prohibidas por el gobierno americano. Sin embargo, aún muchos institutos gubernamentales, militares y privados. Universidades como la Manburg, o la Politécnica de Madrid, continuaron con las investigaciones del Orgon, relacionadas con las estelas químicas, y en los cuales se han obtenido muy buenos resultados. Durante la emergencia surgida por el tsunami en Japón, se usó un material orgónico para disminuir la contaminación ocasionada por las partículas radioactivas, de las centrales atómicas de Fukushima. Usando un vehículo robótico, se cubrieron los reactores con resina y fibras delgadas de metal, para disminuir rápidamente los niveles de radioactividad. Miles de investigadores a nivel de doctorado, poco a poco han ido obligando a la ciencia occidental, a reconocer el concepto de esta energía orgónica, que hoy en día se ha denominado partícula de Dios. Un nombre que todavía no le gusta a los científicos. A pesar de estar en circulación información acerca de la Orgonita, la mayoría de las personas, se abstenen de usarla debido a sus paradigmas, y creencias religiosas. Tal vez porque son los grupos Nueva Era, los que más anuncian y venden la Orgonita en la red, como un objeto milagroso. Un amuleto que hará desaparecer las malas energías que se hallan en nuestro alrededor. Es por eso que se toma como objeto mágico, satánico, o metafísico puesto que es hecho con cuarsos. El cuarzo no tiene nada de esotérico, ya que es un mineral. Una roca sedimentaria conocida como sílice. Que tiene capacidades resonantes y conductivas. Por eso es usado frecuentemente como sensor de vibración, amplificador de señales eléctricas como en radios, encendedores electrónicos, televisores, computadores, celulares, relojes. No por ese motivo, nuestro computador será satánico o Nueva Era. Todas las montañas tienen cuarsos. A nivel médico se hacen lámparas de cuarzo, ya que es transmisor, regulador, y estabilizador de frecuencias, de ondas electromagnéticas que pueden ser positivas o negativas. Se usa normalmente cuarzo para elaborar Orgonitas, debido a que no posee centro de simetría. Eso consiste en que disocia los centros de gravedad de cargas positivas y negativas. Además por su efecto piezoeléctrico. Que es un fenómeno presentado también por cristales como la turmalina. Que al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquiere una polarización eléctrica en su masa, apareciendo cargas eléctricas en su superficie. Pero si la Orgonita no es un objeto mágico, ¿qué hace que la Orgonita se comporte como un transmutador de energía? Decimos que la Orgonita es un multicapacitor, o condensador eléctrico. Porque tiene partículas como cualquier pieza electrónica, tiene metal y cobre, que hacen las veces de un electrodo. Que están en contacto con un material no metálico y dieléctrico como es la resina. Que es un polímero semiconductor, capaz de concentrar la energía del campo eléctrico generado en su interior. Estos elementos que lleva al interior, cumplen la función de un pararrayos. Atrayendo y conduciendo descargas de energía. Veamos la preparación de la Orgonita. Medimos la cantidad de resina que vamos a usar. Le agregamos el catalizador al 2%. Es decir que por cada litro de resina, se usarán 20 centímetros cúbicos de catalizador. Que podemos medir usando una jeringa. Si usamos 100 mililitros de resina, tomaremos 2 centímetros cúbicos de catalizador, y 2 de acelerador, en caso de que la resina no venga acelerada con cobalto. Hecho esto, tendremos media hora para trabajar la resina. De lo contrario comenzará a gelatinizarse y endurecer. Rociamos el recipiente con silicona, aceite en spray, o algún agente desmoldante. Y en el recipiente colocamos la viruta de metal. También puede usarse esponjilla metálica, o aluminio cortados en trozos. Procedemos a vertir la viruta o trozos de metal, y adicionamos la resina catalizada. Se pueden adicionar cuarzos, y una pieza de cobre, pero no es súper indispensable. Esto solo es en el caso de que se quiera mayor efectividad en el uso de la Orgonita. Al cabo de 3 o 5 horas está la resina lista para desmoldar. Se tendrá precaución de trabajar la resina en un lugar aireado, ya que los gases pueden producir mareos y dolores de cabeza. Usar guantes, ya que la resina, una vez catalizada, es altamente pegajosa. Las formas en que se encuentra la Orgonita son muchas, ahora explicaremos el por qué esas formas, que en ocasiones asustan a la gente. Incluso asociando la Orgonita a la nueva era, y al nuevo orden mundial. Para comprender por qué se usan formas geométricas, en la arquitectura y la elaboración de elementos como Orgonita, debemos entender que somos más que carne y huesos. Somos energía, dado que estamos conformados por más de 700 cuatrillones de átomos, cuyos electrones, protones y neutrones están constantemente en movimiento e intercambio energético. Esos átomos reciben y emiten energía electromagnética, canalizada por la glándula pineal, que la deja fluir por el sistema nervioso y por el sistema hormonal. El Dr. Peter Mandel, creó un método de diagnóstico a través de información holográfica contenida en nuestras manos, relacionada con la salud corporal y mental del organismo, a través de los campos electromagnéticos captados con imágenes Kirlian. El profesor Konstantin Korotkov, físico, inventor, doctor e investigador, con base en esos campos electromagnéticos, logró descubrir que nuestros cuerpos emiten energía electromagnética, que es posible capturar y medir, a través de la técnica de visualización de gas. Esto permite observar en el campo electromagnético de una persona, su estado de salud físico y anímico. Esos campos magnéticos están plenamente conectados, a nuestra energía emocional, que conocemos como adrenal cromo. Miedo, odio, puede debilitar nuestro campo electromagnético, y consecuentemente a producir más adrenal cromo, enfermarnos o inhabilitarnos para actuar adecuadamente. Es por eso que para la élite es importante el uso de estructuras geométricas, que contribuyan a canalizar nuestra energía. La cual es llevada a través de vórtices energéticos ubicados alrededor de todo el planeta. Conocidos también como líneas ley o líneas espirituales. Esas formas geométricas tienen la capacidad de multiplicar, almacenar, canalizar nuestra energía. Para ser usada en rituales, con fines de abrir portales y permitir la entrada de seres interdimensionales. Las pirámides, por ejemplo, atraen y dominan energía. La vemos en el billete de dólar, logos de las empresas de la élite, los casinos de la élite, las pirámides dedicadas a los dioses. Iglesias, centros de negocios y un largo etcétera de edificios arquitectónicos creados con la geometría, que la élite denomina sagrada. Los domus son cúpulas, tienen la capacidad de concentrar energía en un solo sitio y dominarla. Por eso fueron y siguen siendo las más usadas en la construcción de templos por la masonería. Concepto aplicado por milenios para robar energía etérica de los humanos. La Casa Blanca, al igual que el Santuario Islámico en Jerusalén, la Cúpula de San Pedro en el Vaticano, son sólo unos ejemplos. A nivel ocultista hay algo llamado cono de poder. Que es una energía que se manifiesta cuando un grupo de personas, se juntan en forma de círculo, que es la base de la forma cónica. Ya sea cantando o bailando, se produce una cantidad considerable de energía usada para propósitos varios. ¿Cuántas veces han participado ustedes de un cono de energía, sin tener idea para qué será usada su energía? Algunos ejemplos de esta forma arquitectónica la hallamos en la famosa tienda SAR en Italia. La parabolida espacial en Toulouse, el Oceanográfico en Valencia, la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Río de Janeiro, la iglesia de Saint Pierre de Firmini, antenas satelitales y radiotelescopios. No se despeguen, que en la segunda parte, les mostraré cuáles tipos de Orgonita son las más efectivas. ¿Cuál es la mejor forma de usarlas? Igualmente les mostraré los efectos que produce la Orgonita, algunos testimonios y experiencia personal. Las maneras que existen para medir y verificar, que la Orgonita funciona en realidad.